Poema de Roberto Juarros Aprender a descender escalón por escalón y detenerse en cada uno Para mirar desde cada uno el horizonte, no el siguiente escalón Solo así no rodaremos, cada horizonte nos sostendrá hasta el siguiente Y al bajar al último escalón, aunque ya no necesitemos horizontes El último suavizará el descenso La bajada de quien prefirió otear los horizontes antes que vigilar cada paso hacia abajo por temor a caer Solo las miradas más largas pueden abarcar lo más próximo Poema de Roberto Juarros